En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Y en la edad futura vida eterna, muchos primeros eran últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa este fragmento del Evangelio de San Marcos lo que meditamos en la homilía de ayer, que era la del joven rico que pregunta qué tiene que hacer para ir al cielo y como lo que le pide el Señor es mucho, se aleja. Y Jesús terminaba hablando de que era muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y ahora es San Pedro el que le pregunta, bueno, nosotros no somos como el joven rico, nosotros hemos dejado todo. Bueno, no, seguramente ninguno o casi ninguno, quizás San Mateo sí, casi ninguno era rico, pero tenían lo suyo, Pedro tenía su familia, Pedro estaba casado, tenía una hija, según la tradición tenía una hija, tenía su barca, era una cosa pequeñita, pero era su medio de vida digno, era un pequeño patrono del lago de Galilea. Y los demás también tenían lo suyo y algunos no tenían, pero tenían planes, proyectos. Es mucho más difícil abandonar un proyecto, un sueño que una realidad, porque la realidad nunca es tan hermosa como un sueño. Por eso a los jóvenes les cuesta tanto, tanto, tanto decirle sí a Jesús, porque no tienen realidades, pero tienen sueños. Y en sus sueños todo es maravilloso. La realidad demuestra que eso no es así. Y Jesús, ¿qué le responde a San Pedro? Le dice, no te preocupes, te voy a dar, vas a recibir cien veces más aquí en la tierra. Pero añade, con persecuciones. Y luego vas a recibir la vida eterna, que vale más que cualquier cosa que pueda recibir aquí. Y él, nuestro Señor, desmenuza, detalla las cosas que vas a recibir. Dice, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá en ese tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanos y hermanas. Y madres, hijos, tierras, cien veces más es lo mismo. Con persecuciones. Cuando yo salí de mi casa con 18 años, había terminado primer curso de ingeniero, perfectamente, sin ningún problema. Tenía un futuro por delante, una muchacha que me gustaba mucho y yo a ella. Pero desde niño había sentido la llamada del Señor. Con 18 años ya era mayor de edad y tomé la decisión de seguir esa llamada. Dejaba cosas. Dejaba a mis padres llorando, sobre todo a mi madre. Aquella muchacha también. Un proyecto de vida futuro, una carrera de ingeniero, un trabajo de ingeniero. En aquella época, todos los ingenieros tenían al acabar un trabajo asegurado, un muy buen trabajo asegurado. Dejaba cosas detrás. Dejaba también una parte, por lo menos, de la herencia que me hubiera correspondido de mis padres. En fin, dejaba cosas detrás. ¿Qué me dio Dios? ¿Qué me dio? De verdad. Tengo cien veces más. ¿Qué me hubiera sucedido? No lo sé. No lo sé. ¿Quién puede asegurar que mi matrimonio no hubiera fracasado? ¿Quién puede asegurar que mis hijos, si los hubiera tenido, no hubieran padecido algún tipo de problema como los demás? ¿Quién puede asegurar que pasando el tiempo y antes de llegar a mi jubilación no se hubiera producido una crisis económica que me hubiera dejado sin trabajo y con mucha dificultad o casi total imposibilidad de encontrar uno nuevo porque ya tenía una cierta edad? ¿Eso ha pasado con muchos de mi generación? Incluso con titulaciones superiores. ¿Cuántos negociados? ¿Cuántos con hijos con problemas? ¿Cuántos cuando se presentaron las sucesivas crisis económicas? ¿Cuántos años se vieron sin empleo y ya con 40 años, 50 años, 60 años con ninguna empresa que les quisiera contratar? Eso por no hablar de otras cosas, enfermedades. ¿De verdad que yo perdí algo? ¿De verdad? No, he pensado en esto muchas veces. No, no perdí nada, lo gané todo. El Señor cumple su palabra. He recibido 100 veces más. Incluso me quedo corto al decir 100 veces más en todo. En hijos, en cariño, en trabajo. Pero también se cumplen las palabras del Señor con persecuciones, con persecuciones. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Es una frase de la Biblia. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? ¿Cuánta? Por no haber querido ceder, por no haberme callado a veces, quizá porque era demasiado joven y no sabía cuándo había que callar, pero desde luego nunca diciendo lo contrario a lo que pensaba. ¿Cuánta guerra me han hecho? Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Cuánta guerra? ¿Es lo que el Señor prometió? Yo no sabía lo que me iba a ocurrir. No sabía que tendría que fundar un instituto, no sabía que tendría que estar con mi familia espiritual en 65 países, no sabía que iba a haber sacerdotes que quisieran seguir esta huella espiritual del agradecimiento. Yo no lo sabía, el Señor sí. Yo no lo sabía. Pero sí sabía que las promesas de Jesús se iban a cumplir con persecuciones. Así que cuando pienso en las persecuciones, en los insultos, en las amenazas, en las amenazas, no sólo de fuera de la iglesia, cuando pienso en eso, pienso, el Señor me lo había dicho, no me ha engañado. Es lo que había prometido. Y estoy feliz del céntuplo y de las persecuciones contando con la ayuda de Dios para sobrevivir a ellas. Pero hay una cosa más. Dice Jesús. Y además, en la edad futura recibirán la vida eterna. Esto lo compensa todo. Porque yo puedo hablar de mí. Puedo hablar de mí hoy por hoy. Lógicamente, no sé qué será mi futuro. Pero hoy por hoy puedo hablar de mí y decir que he recibido el céntuplo aquí en la tierra. ¿Los que no lo han recibido? ¿Cuántos sacerdotes han tenido la bendición de tener éxito, de ser seguidos, queridos? Muchos, pero otros muchos buenos sacerdotes han pasado su vida entregados y quizá han estado en una parroquia rural con poca gente. O han estado en una parroquia urbana, en un país secularizado, con menos gente todavía. Es que el premio no es el céntuplo en la tierra. Ahora, el premio es la vida eterna. Y esto que a los 18 años se ve muy lejos, ahora lo veo muchísimo más cerca. ¿Cuántos años me quedan por vivir? Los que Dios quiera, pero evidentemente pocos. Por eso, seguir a Jesús. Poder recibir aquí lo que Él te dé con persecuciones. Y sobre todo, saber que por su divina misericordia te va a abrir las puertas del cielo. Es lo mejor que te pueden prometer y ciertamente lo mejor que cuando llegue la hora te pueden dar. Porque al final, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Que así sea.